Directamente hasta el Hospital de Clínica, si escuchamos. Él es un paciente que entra súper estable, bien compensado. Él se comunica, se puede hablar perfectamente con él. Así es que esperamos que tenga buena evolución durante la cirugía. Se contó incluso con una campaña de donación de sangre antes del inicio de esta intervención. Sí, esa campaña estuvo organizada incluso desde el mismo rectorado de la Universidad Nacional y la Facultad de Agronomía, donde él es estudiante. De verdad, gran cantidad de alumnos de esa facultad se acercaron a donar sangre para la cirugía del día de hoy. ¿Son dos cirugías en uno, o sea, en un momento de interés? Dos cirugías en simultáneo, así mismo. ¿No va a necesitar platillos en esas líneas de hoy? Sí, está previsto eso. Va a utilizar placas y tornillos en la rodilla como también en el miembro superior. ¿La recuperación cómo va a ser? Bueno, prevemos que posterior a la cirugía José Daniel vaya a una unidad de cuidados intensivos por lo menos 24 horas hasta que esté totalmente estable. Como para que pueda salir nuevamente a sala común y ahí iniciar su proceso de rehabilitación. ¿Los movimientos van a ser óptimos una vez que se recupere o cómo será? Buscamos que sean de la mejor manera posible, que le permitan a él realizar sus actividades cotidianas de manera independiente. ¿El brazo derecho y la rodilla izquierda es la que va a...? Así mismo. El brazo derecho que tiene sus limitaciones, hoy él no puede utilizar correctamente ese miembro y lo que vamos a hacer es ayudarle a que él pueda, como dije anteriormente, realizar las funciones de la vida cotidiana sin ayuda, que pueda ser independiente. Sabemos que todo depende del proceso de evolución. ¿Hay una estimación de acuerdo a lo que hay en la evaluación? Sí. Posterior a la cirugía, él tiene que realizar o entrar en un plan de fisioterapia intensiva para rehabilitar, digamos, a esos miembros. La cirugía representa una parte de esa recuperación, pero posteriormente a eso la rehabilitación, la fisioterapia, juega un papel también muy importante. Estimamos que alrededor de seis meses más o menos estaríamos viendo los resultados óptimos de la cirugía que se va a realizar hoy. En la rodilla, incluso en el miembro superior, eso puede tardar incluso hasta dos años. Un paciente politraumatizado, eso es, sin lugar a dudas, uno de los parámetros... Esa es la definición con la que él ingresó después del accidente, ¿verdad? Porque sufrió traumatismo en varias áreas del cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso le denominamos así, paciente politraumatizado, y hoy lo que hacemos es tratar las secuelas de esos politraumatismos que él sufrió. ¿Cuántos médicos van a ser? En principio tenemos un equipo médico de aproximadamente nueve a diez profesionales en que van a estar trabajando de manera simultánea en el quirófano, ¿verdad? Pero toda la infraestructura del servicio, incluso del hospital, también está a disposición para esta cirugía. ¿Qué riesgo en la vida no hay en este tipo de operaciones, doctor? Toda cirugía representa un riesgo, ¿verdad? No podemos decir que no, que no, ¿verdad? Por el evento anestésico, por las vías de abordaje que se van a realizar, siempre existe un riesgo, pero con las evaluaciones prequirúrgicas que se realizaron previamente, y por supuesto con la capacidad del equipo quirúrgico que le va a atender esos riesgos, tratamos de disminuirlos al mínimo. ¿Cuántas operaciones ya él pasó hoy? La verdad que no manejo bien el número de las cirugías que recibió él en el centro de emergencias médicas, pero tengo entendido que son ya bastantes cirugías, ¿verdad? Esta es la primera cirugía de recuperación y rehabilitación. Gracias, doctor. Doctor Mario Ojeda. Así escuchábamos entonces a uno de los médicos. Vamos a, no sé si continuamos, ¿tomamos señal todavía? Vamos a continuar todavía con la señal de Diego. Tenemos unos equipos excelentes, ¿verdad?, que va a trabajar en forma simultánea, tanto en la rodilla como en la cirugía de plexo, y ojalá, ojalá que nos salga todo con éxito. ¿Muchas horas, doctor? Sí, bastante, es bastante cansador. Con respecto a todo, la cirugía es bastante compleja, ¿verdad?, y ojalá que salga con éxito. Bueno, el estado de los parámetros del paciente, eso también, sin lugar a dudas, es dominante. Claro, la cirugía compone de varios factores, la parte del paciente también juega un papel importante, ¿verdad?, el ánimo que tiene el paciente, ¿verdad?, y eso va a jugar un papel importante para la recuperación de los pacientes. ¿En relación a la familia, esto se...? Tiene, bueno, buen acompañamiento de su familia, ¿verdad?, que está constantemente junto, y, bueno, tenemos, estamos, somos optimistas en este sentido. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. A ver, vale. Gracias, doctor. Gracias, doctor.